Hola sean todos bienvenidos a un nuevo programa de consejos para la familia gracias por estar acompañándonos y los medios que tú tienes para ver nuestros programas es a través del youtube o facebook buscanos allí en nuestras voces en el desierto o también busca allí en internet www.radiomesser.com y allí vas a tener todos los links para poder ver nuestra programación pero también la programación de nuestra radio y te invitamos a que puedas compartir esto con otros para que muchos puedan conocer más de la palabra de dios pero también poder aprender más de cómo tener mejores familias y mejor salud también otro medio que tienes para comunicarte con nosotros es a través del whatsapp o telegram al más 1-801-499-1334 así es como aparece en pantalla tienes allí las formas para poder comunicarte con nosotros y recuerda darle like me gusta y comparte con otros así otros pueden ser beneficiados también y sin más vamos al tema de hoy un tema que creo que a todos nos afecta de una manera u otra pero a todos se puede decir que nos afecta sí y vamos a hablar sobre la angustia y qué es la angustia y vamos a ver sus síntomas también la angustia está muy relacionada con el estrés y la ansiedad a veces pueden ser difíciles de diferenciar y muchas personas creen que están sufriendo un episodio de angustia cuando en realidad es ansiedad o viceversa como dijimos el estrés por otra parte suele estar siempre presente tanto cuando hay angustia como ansiedad la angustia es como un miedo a algo futuro miedo a que pase algo que paraliza a la persona y vamos a ver las diferencias entre angustia y la ansiedad y la angustia podría definirse como un estado de intranquilidad muy intensa que surge como reacción ante una amenaza que puede ser real o no y la ansiedad es una respuesta emocional que funciona como un mecanismo de supervivencia que prepara al cuerpo para afrontar un peligro mediante una lucha o huida y los síntomas de una crisis de angustia serían quizás vamos a decir durante una crisis durante una crisis de angustia se libera una gran cantidad de cortisol la conoce que es muy conocida como hormona del estrés y esto provoca una serie de síntomas físicos que puede asustar mucho a quien los está padeciendo y estos son los más habituales vamos a verlos sensación de asfixia dolor u opresión en el pecho mareo sudoración sofocos escalofríos náuseas dolor de estómago vómito o diarrea esos son los síntomas principales también hay una alteración de la frecuencia cardíaca y se producen desmayos temblores agitación entumecimiento de algunas partes del cuerpo y estos síntomas físicos suelen ir acompañados de un fuerte miedo a morir a perder el control y volverse loco y sensación también de irrealidad o despersonalización y este tipo de crisis también conocidas como ataques de pánico aunque tienen unos síntomas físicos muy intensos y desagradables aparecen por razones psicológicas la angustia es un miedo paralizante que puede experimentarse de forma aislada o bien volverse crónica dando lugar al desarrollo de un trastorno pero cuáles serían los pasos a seguir primero lo primero que necesitas hacer es pedirle ayuda a dios ese es el punto es el primero y el más importante de todos él es el mejor médico y psicólogo del mundo y él está disponible en las 24 horas los 365 días del año también y muy importante busca la ayuda de la familia o amigos para que sean tu apoyo para poder salir adelante y poder dejar esos síntomas del lado segundo el siguiente paso es identificar los síntomas para estar seguros de que sufrimos de angustia tras detectar las primeras señales de los puntos que vimos anteriormente de angustia lo ideal sería que identificarás la causa de la misma y trataras de evitar o solucionar esa situación para que la angustia se vaya de tu vida y no volviera nunca más esto sería lo ideal aunque no siempre es posible de conseguir un cuarto punto cuando estemos ante alguno de los síntomas que mencionamos anteriormente y suframos un ataque de angustia debemos sentarnos en algún lugar cómodo y tranquilo en el evitar la angustia también deberíamos respirar lentamente concentrándonos en nuestra propia respiración otro paso a seguir un quinto punto come tu plato favorito así es porque de esa forma ayudará a superar mucho más rápidamente la angustia la mayoría de las personas prefieren chocolates y dulces en estas situaciones el chocolate generalmente ayuda a sentirnos un poco más felices y el motivo es que cuando comemos algo que nos gusta mucho nuestro cuerpo libera endorfinas las hormonas que son responsables de que sintamos placer y bienestar por tanto te ayudará a relajarte y sentirte mejor contigo mismo un sexto punto que acompaña el punto anterior porque si nos dedicamos solamente al punto anterior de comer lo que más nos gusta eso puede traer otras consecuencias por eso este punto habla sobre haz cualquier tipo de actividad manual que te mantenga concentrado mucho tiempo en otros asuntos que no sean los que te causan la angustia pinta cuadros a las damas que les gusta tejer o coser ropa cuida tu jardín limpia si tienes un acuario haz cosas diferentes lo que sea siempre que aleje tu mente para evitar la angustia un sexto punto pero un séptimo punto que acompaña a los demás también haz ejercicio así es al menos durante un día a la semana practica un deporte las actividades físicas como el caminar el gimnasio en la piscina o cualquier otro deporte generan endorfinas también conocidas como las hormonas de la felicidad también desprenderás adrenalina y tu mal humor y retiabilidad disminuirá considerablemente un octavo punto ya para ir terminando si todo lo anterior no te resulta efectivo repítete constantemente a ti mismo todo lo bueno que tienes en la vida lo bueno que tú tienes las cosas agradables que te rodean trata de darle a los problemas la importancia que tienen y nunca más que esa solamente la importancia de los problemas no dejarlos de lado sino enfrentarlos ver cuál es el problema tratar de solucionarlo puedes ponerte en frente del espejo y decirte también lo afortunado o afortunada que eres en muchos aspectos de tu vida y todo lo dicho hasta aquí no funciona escucha bien no va a cambiar de un día para el otro todo lleva su tiempo su proceso si no ves resultados en un tiempo prudencial sería conveniente que busques ayuda profesional también y tú sabes que en cada programa me gusta compartir un texto de la palabra de dios y este lo encontramos en el libro de salmos si en el libro de salmos en el capítulo 118 y también está en el versículo 5 allí dice una versión un poco más moderna en mi angustia escucha bien en mi angustia llamé al señor él me escuchó y me dio libertad cuando estamos mal la mejor solución que tenemos es con ese médico que nos atiende las 24 horas los 365 días del año es gratis lo único que tienes que decirles señor ayúdame ayúdame a salir de esta angustia y él es el único que puede ayudarte así como te dije si no puedes por tu cuenta busca también ayuda profesional y tú sabes me gusta terminar este programa siempre con una oración vamos a orar bendito padre gracias le damos por habernos acompañado en este programa permita padre que todos aquellos que sufren o sufrimos de angustia podamos dejarla de lado que nos tomemos firmemente de tu mano y que señor usted nos ayude a poder salir de esa angustia que vivimos señor este mundo nos lleva a eso pero padre sabemos que con su ayuda podemos dejarla de lado seguir adelante y ser triunfadores con usted señor ayúdanos a seguir adelante y acompaña cada familia del mundo en su nombre amén y amén gracias por habernos acompañado y te espero en la próxima semana en un nuevo programa de consejos para la familia bendiciones para todos que nos ayuden a que nos ayuden a buscar en el mundo en su nombre de amigos y a todos los